Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, tu canal, Mi Aula Creativa. Hoy en este video aprenderemos una palabra nueva. Le denominamos Gotitas del Saber, como siempre a cargo de tu Miss Nadia. Vamos a ver cuál es esa palabra que vamos a aprender el día de hoy. Y la palabra de hoy es... Esta palabra es un adjetivo. Recuerda que los adjetivos son palabras que califican o nos indican una cualidad del sustantivo. Esta palabra significa flaco y descolorido. Este escritor, Benito Pérez Galdós, utiliza la palabra macilento en algunas de sus obras. Aquí te voy a mostrar una frase donde utiliza esta palabra. Su aspecto era por demás macilento y cadavérico. Aquí te muestro otra frase donde dice, Distinguió un viejecito, mal cubierto por una agujereada capa, todo tembloroso y tan macilento que parecía no haber comido en siete días. Bien amiguitos, espero que hayan aprendido el día de hoy qué significa la palabra macilento y puedan emplearla según sus necesidades. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por ver este video y bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias!